Ahora, ¿y cómo les parece, queridísimos? Mírenlo, estoy hablando como mexicana, güey. ¿Qué porquerías hacen estas engordadoras? Miren esto. Se lo está comiendo todo. ¿No quieres ser Miss Universo? No te comas nada. Como, cómetelo y sea una gorda feliz. Gente, yo tengo que contar una cosa para vocês. Olha lo que llegó para mí, que un fan filipino me mandó. Com una sacola de doces. Bom, brincadeira. Claro que yo no voy comer ahora, después yo como. Pero quiero agradecer al fan filipino que me mandó. Salamat, muchas gracias.